¡Ahhh! ¡Ah! ¡El más trabita aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Ahí, jula! Venga desde allá que te voy pillando. ¿Qué estás ahí? ¡Ay! ¡Ahhh! Que voy a disfrazar el pahuate... Mira a ver... Mira a ver... La gasecita ya le hice la vainita mágica. La que pone... Ahí es la que pone a dormir... instantáneamente, mami. Está el saco, ¿será que el saco? ahí esta con el pajo será que el pajo se dará cuenta? no hombre que se dará cuenta nos escondemos yo le llego dale dale ay papi ya la baña esta bacana gracias a Dios si que hacen las dos bellezas hasta aquí que hacen los dos yo les digo a ellos que vayan ahorita este raro ustedes dos yo les digo a ellos que vayan ahorita que ellos van a hacer esa vaina conmigo por ahí 8 de la mañana este raro ustedes dos enemigos el man de la publicidad esta diciendo que el dio un 50% y estamos ahí vamos a la mitad tu sabes que yo no se no se si no lo he visto tu sabes que yo le iba a gastar una gaceta a ustedes ay ven acá tu que piensas que tiene algo viejo tu si crees que con todo lo que ha pasado tu vas de esta Y nosotros la vamos a decir tal que yo no se la voy a tomar dale que vóta silencio papi esta buena no creo eso te piernas que es como aquellos que son quien sabe que va a ser quiero o vaya yo no se no lo he visto te mande la vaina a la publicidad de un 500 mil pesos eso va Tómense. Primero tómense la gasolina y nos relajamos un rato. Este es un vaso por ahí para yo tomar. ¿Tienes acá? Arroz, arroz no le damos nada porque el güey quiere venir cuando le grababa. ¿Eres papi? Yo no sé. Yo le llamé al bala esta mañana y me dijo que no podía grabar. Le pago hace una diligencia. Está buena, mira cómo está. Está buena, mira. Está buena. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, está buena. Está buena. Nadie piensa que yo le voy a hacer algo. Ahora. Ya. La voy a sofrer yo. La pinta y medio está buena. Sí, pilla. Cuando la gasolina está buena. Se le ve nada más en el gas. Sí. Estás bien pendejo. Muy bien. Estaba una tomatorita. No, yo no quiero más agradecer con ustedes. Hello. Hello. Ay, papi. Se durmieron las dos palomitas. Papi, vamos nunca. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ey, duro. Papi, te lo miro, te lo miro. Llega, llega, llega. Llega, llega, rápido. Mi mente. Acción y me voy a escobrar lo que lo hicieron. Vamos, güero, güero. Sí. Papi, está ahí. No, no, no. Ay, míralo. Mira, la palomita mayor. Y la palomita menor. Ay. Ahora, ¿qué se hizo? Ay, quítame la sacachuchita. Ay, ay. Mira. No, 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 no. Ay. ¿Qué traes el cocino? ¿Qué traes el cocino? ¿Qué traes el cocino? Mira, mira. Ahí. La sacachucha tiene que botarla. La sacachucha tiene que botarla ya, Rodo. Bueno, pues. Vamos a vestirlo. A la una. Espérate. Espérate. Mira. Vamos a vestir. Dale. Dale, Rodo. A la una. A la dos. A la tres. No. Eso. Antontil. Antontil. . El cristal que se le vamos a adorar. El cristal que se le vamos a adorar. Siermete, ninja a quien quiere. Ey. ¿Qué traes más bravo, dice? Ay, ¿qué traes más bravo? Ay, Rodo, Rodo, eh. ¿Eh? mira los cachos mira los cachos mira los cachos la nariz la nariz mira mira los cachos viste esta grabando esa baila quita papá no mira papá no mira que bruto por calicero ey mello quítame esa baila quítame esa baila se la hicimos ey que me quitan esa baila ey la velita ey viejo viejo échete para acá pero como no es que no puedo falta la velita la velita ahora es el 7 de diciembre igual lo funciona ay ve no puedo hasta el 7 de diciembre vamos a dejarlo ahí ey 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 fíjame 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 se la hicimos se la hicimos lo decoramos lo vamos a cortar y rodar 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 por seguir metiéndose con nosotros y ya saben Este es el comienzo, vámonos Parecía un arbolito, es verdad